Ahí viene saliendo la luna Luna llena Este 31 de agosto La están llamando a la luna azul Vean nada más el tamaño de la luna Que hermosa La luna llena De esta noche El 31 de agosto del 2023 Comparen el tamaño Con ese edificio La luna llena En la luna llena Gracias por ver el video.